Oigan, y ya ven que el día de ayer les platicamos sobre esta nueva canción que es un remix editado sobre una canción de la cantante Dido. Pues presuntamente habían rumores muy fuertes en donde decían que habían levantado una demanda en contra de DJ Tito. Pues ya DJ Tito sale a aclarar toda esta situación y fíjense que no, gracias a Dios no existe ninguna clase de demanda o procedimiento legal en su contra. Además cabe mencionar que ya se contactaron con el equipo encargado de los derechos de autor de la canción, por lo que todos sus fans podrían estar tranquilos. ¿Pero qué crees? De la plataforma musical de la S ya bajaron la canción y también de su canal de YouTube ya la bajaron. Entonces digo, a lo mejor y nomás fue ahí un escarmiento, ¿no? Para asustarlo un poquito y que bajara las canciones, pero pues no va a haber demanda, ya lo decía Gala. Ay, qué tristeza. Es que la verdad es toda la tonada, toda la cancioncita, ese ritmo, es igualita. Es la misma base musical. Sí, sí, sí.